Estamos a punto de adentrarnos al territorio perdido de Pattaya, en Tailandia. Mucha perdición, muchas flacas. Vamos a ver si descubren el truco. ¿Serán flacas o serán flacos? No importa, en esta vida hay que ser de mente abierta, aceptar todo. Vamos a ver. Hay que tener cuidado aquí. Muchos güeros y muchos nipones. Y muchas minifaldas. Cuidado. Es una trampa. No se vayan a enamorar. Dios mío. Vestidos. Por si se le olvida a uno a Cenicienta. Y a Chanclicienta, por si se le olvida a este. Se pierde una zapatilla. ¡Wow! ¡Peluches! Por si le quieran regalar uno. Señores cachorros. ¡Lencería! ¡Wow! Creo que me siento mal. Ahí viene la enfermera. Unos tacos de alcanazca. Pad Thai. Comida tailandesa. Ropa sexy. Nos atropellan aquí. Conejitas. La conejita. Alegría. Me tocaron el hombro. Hay que oír. Poison. Foxy bar. Tomcats. Muchos señores de... De la India. Muchos de la India vienen aquí. ¡Wow! ¡Por Dios! ¡Eso es el truco! Que nos tocan. Y nos quieren invitar. Pero yo no voy a caer. Yo no voy a caer. No, no. No, no, no. No voy a caer aquí. No, señor. Tengo hechizo de autoprotección. Mi HP está en 100. ¡Ah! Me quiere tocar auxilio. ¡No voy! ¿Qué puedo creerlo? Bueno, tampoco quiero que me toque un hombre. ¡Qué bolet! ¡Woo! ¡Ya se acabó! Aquí, por si viene Chanclicienta y pierde una zapatilla. ¡Misil de amor! ¡Ya se me está olvidando! ¡Por Dios! ¿De dónde sale tanta flaca aquí? Si son de las que se aportan bien para importar unas a México. Pero creo que esas son chicas malas. No hay que juzgar. Mente abierta siempre. Cada país es un mundo y cada quien hace de su vida lo que le dé su conciencia. No su regalada gana, su conciencia y su conocimiento. Muy bien, ¿terminó? ¡Wow! ¡Sude! Pero salí vivo. Salí intacto. Con mi virginidad intacta. ¡Wow! ¡Qué difícil cruzar esta calle! Es una zona de guerra. Una zona de guerra. Una... Correr hacia la trinchera. Espero que se haya visto bien el video. Porque no pienso pasar otra vez por ahí. Muchas gracias por ver el video.